Hola niños de segundo básico, espero que estén muy bien luego de esta semana de vacaciones por motivo de fiestas patrias. Ahora retomaremos la actividad de historia. Recordemos que estamos en la unidad 3 llamada Pueblos Originarios. Comenzaremos revisando la tarea de la semana antes pasada, la número 22, cuyo objetivo era distinguir los modos de vida de los pueblos nómadas y sedentarios a través de imágenes. La actividad consistía en observar estas imágenes y determinar si estos pueblos originarios eran nómadas o sedentarios. Comencemos. Imagen 1, los atacameños. ¿Este pueblo originario es nómada o sedentario? Muy bien niños, sedentarios, porque en la imagen hay plantaciones, cuidado de animales y una casa hecha de piedra. Imagen 2, los viaguitas. ¿Este pueblo originario es nómada o sedentario? Bien niños también son sedentarios, porque en la imagen hay plantaciones, animales cercanos y unas casas hechas de piedra y paja. Imagen 3, los cahuéscan o también llamados alacalufes. ¿Este pueblo originario es nómada o sedentario? Muy bien niños, nómadas, porque en la imagen hay personas en una embarcación, vestidas de pieles y una casa hecha de pieles y palos. Por último, imagen 4, de los llamadas o llamados también yaganes. ¿Este pueblo originario es nómada o sedentario? Bien niños también son nómadas, porque en la imagen hay personas en una embarcación, vestidos con pieles y un hombre sacando mariscos. Si tus respuestas fueron estas, tu actividad estuvo muy bien. ¡Felicitaciones! Ahora nos vamos a la actividad de esta semana, que es la número 23. El objetivo de la clase es nombrar los pueblos originarios de la zona norte, centro-sur y austral del país a través de un mapa. Comenzaremos recordando. Nuestro país se divide en cuatro zonas naturales que se ven en este mapa pintados con distinto color. Con color naranjo tenemos la zona norte, con color rosado la zona centro, de color azul la zona sur, con color verde la zona austral. Acá tenemos un mapa de nuestros pueblos originarios y su ubicación en nuestro país. Tenemos la zona norte, centro, sur y austral. En la zona norte tenemos un total de siete pueblos originarios. Los voy a nombrar. Aymaras, quechuas, atacameños, collas, tiaguitas, changos y rapanuis. En la zona centro y sur tenemos el mismo pueblo originario, los mapuches. Ocuparon todo este territorio. Y por último, en la zona austral tenemos cinco pueblos originarios. Los chonos, los aoniken, o también llamados patagones, los kaweskar, que se les puede decir también alakalufes, los selgnam, llamados onas, también, y por último los yamanas. Ahora nos vamos a la actividad número uno. Con ayuda del mapa mostrado, que es este que está aquí al lado, debes escribir los nombres de los pueblos originarios en el cuaderno, según la zona natural que habitaron. Es decir, deben observar este mapa y copiar este cuadro en el cuaderno y escribir los nombres de los pueblos originarios en la columna número dos, de acuerdo a su ubicación geográfica, si es zona norte, zona centro-sur o zona austral. En la zona norte tenemos un total de siete pueblos originarios que aparecen en el mapa con color amarillo. En la zona centro-azul solo tenemos un espacio porque hay solo un pueblo originario ubicado en estas dos zonas naturales. Y por último, en la zona austral hay cinco espacios porque hay cinco pueblos originarios que habitaron esta zona natural de Chile. Ahora nos vamos a la actividad número dos de auto-evaluación. En base a las clases anteriores de la unidad tres, copia en el cuaderno y pinta con cualquier color la carita de cómo te sentiste con cada objetivo. Es decir, debes copiar este cuadro en el cuaderno y pintar la carita de cómo te sentiste. Letra A. Distingo diferentes modos de vida. Si me siento capaz de distinguir los modos de vida, pinto la carita feliz. Si siento que aún tengo dificultad para distinguir los modos de vida, pinto la carita que no está tan feliz. Y por último, si siento que tengo muchos problemas para distinguir los modos de vida, pinto la carita triste. Letra B. Conozco características de nómadas y sedentarios. Si siento que soy capaz de conocer sus características, pinto la carita feliz. Si siento que tengo algunos problemas para conocer todas sus características, la carita que no está feliz. Y por último, si siento mucha dificultad en conocer sus características, pinto la carita triste. Es muy importante tu sinceridad al responder esta actividad. Ten en cuenta que no va a afectar en tu nota de la actividad número uno. No olvides enviar tus fotografías de tus tareas a las siguientes profesoras. Si eres del segundo A y B, a la profesora Marcela. Su correo es marcela.soto.com. Si eres del segundo C, a la profesora Karen. Su correo es karen.calderón.com. Que estén muy bien niños. Nos vemos la próxima semana.